Eso no es música, eso no es La T y la M Le mandamos cumbia, perro Y yo soy el mero mero Me habló tu amiga que no puedes olvidarme Que de tu móvil no has podido borrarme Y aunque por el insta me bloqueas Me relojeas por cuenta fake No sé por qué te es difícil superarme Yo siendo honesto ya no puedo ni mirarte Hace rato dejé de pensarte No quiero nada, aléjate No quiero que lo tomes como despedida No tengo tiempo pa' cumplirte fantasías Ahora estoy disfrutando de mi soltería Seguí en la tuya, yo en la mía Ya nadie compra con tu cuento de dolida Me va mejor desde que no estás en mi vida Ya no me manipula tu psicología El tiempo fue sanando pero de nuevo no vuelvo a caer No caigo, no caigo Ahora te toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Si, mami termino la etapa Hoy quiero desaparecer del mapa Mi vida es perseguir el oro como los piratas Tu boca siempre miente, tu mirada te delata Yo soy cuando la gente me miente y eso me mata Par de gatas que me tiran te hacen sombra Te asombra que la gente de tu clase a mí me nombra Mi vice en vista el mero ya salió con otra bomba Y vos mirás para otro lado siéndote la tonta Y con mis compas me traencuentro de su nueva compañía Y ahora te ves feliz y con caritas de alegría Pero yo sé que extrañas mis besos del mediodía Mis caricias y las delicias de mis flores que jamás se olvidaría Nosotros planeamos Dios en los ríos Seguir lo tuyo y yo en lo mío Se ve que de lista me desbloqueó Porque mi historia la vio De nuevo no vuelva a caer Ahora te toca perder Ya no quiero más de tu piel Si estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Ay, ay, la T y la M Y yo soy el mero mero Y esto no es música, no